saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadowverse estamos aquí hoy para ver las cartas nuevas de la mini expansión cartas que tienen pinta de que van a ser muy muy buenas por lo menos algunas de ellas y tenemos pocos viales no porque o poco oro porque estamos guardando para expansión lo que pasa siempre en esta mini expansión que se mete para cambiar el meta pero muchas veces no tienes para hacerte las cartas yo personalmente voy a abrir muy poquitos sobres de esta mini expansión y quizás pruebe alguna de las cartas nuevas pero vamos a verla ahora porque hay algunas que están muy 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 bien pues empezamos con lisa reina del bosque clase forestal legendaria prebó ludio agrega de tu mazo a tu mano uno de los combatientes de clase forestal de costo más bajo al azar última voluntad al comienzo de tu siguiente turno agrega de tu mazo a tu mano uno de los combatientes de clase forestal de costo más alto al azar por tres es un 1-3 que no es muy buena en estadística pero sus habilidades son increíbles es decir nos va a permitir buscarnos entre comillas una carta de coste alto y una carta de coste bajo a las malas son dos cartas dos cartas por 1-3 por recuerdo la barda 1-2 neutral queda dos cartas se juega en todos los mazos pues muchísimos mazos pues esta carta forestal le viene genial sobre todo para esos arquetipos más mi range incluso controlar pero incluso en mazo agresivo a ese robo extra de carta te va a ir muy bien te puede robar un finisher te puede robar una carta de coste bajo que tenga que tenga algún combo con ella las posibilidades son infinitas una cara que me parece buenísima muy muy buena lisa si os toca lisa o habéis tenido suerte con los sobres seguimos con la dorada de forestal esta vez lily maestra de los cristales es un 1-1 por 2 como veis son dos cartas muy baratas y quieren mejorar esos costes bajos de la clase forestal para mejorar el mazo forestal en general no porque estamos en un meta muy rápido pues todo lo que sean costes bajos buenos van a ser increíbles para la clase forestal y aquí estamos con una carta más orientada al agro sobre todo pero que puede tener su hueco en mazo en mi range os comento 1-1 por 2 preludio si ha jugado a más cartas durante este turno todos los maldante aliados tienen más uno más cero si ha jugado cuatro cartas más también obtienen más cero más uno con una melodía de hadas pero en forma de bicho exactamente eso es una melodía de hadas en forma de bicho pero es que cuando la evoluciona un comento de aliados tiene más dos más dos así uno puede ganar incluso más tres más tres carta bastante buena vale yo creo que es una carta muy buena para esos mazos tempo de forestal agresivo y va a ir muy bien va a darte daño extra y va a terminar va a permitirte eso terminan las partidas antes estamos viendo que a un juego cada vez más frenético shadow verse y estas cartas de eso frenética bonos al daño incluso bonos de vida para que me sobrevive a la mesa cartas bastante las dos de forestal me parecen muy buenas cartas magnolia diva de la batalla coste 5 legendaria de imperial es un comandante al final de tu turno todos los combatientes soldados aliados sostienen más 11 cartas que tienen sinergias con soldados y comandantes en serio menos mal pensábamos que se habían olvidado a la gente decir juegos que las clases imperiales es así miércoles del principio luego me alegro que tenga esa sinergia y la verdad que parece bastante bueno al final de tu turno todos los comandantes soldados aliados tiene más uno más uno está bastante bien para mazos agresivos que te sobreviva la mesa quizás mazo mi range con sinergia de soldados y comandantes llama más bien construido que tenga sentido ya de soldados y comandantes por lo menos me gusta la idea no sé si se va a jugar pero me gusta la idea de que se fomente no ese ese arquetipo esa sinergia es ese corazón de la clase imperial no soldados y comandantes que ya ahora mismo el mazo imperial ya da igual si fuera soldado comandante tú sacabas bichos con valor y punto esto intenta que volvamos a la antigüedad no a la a la base de imperial y además evolución invoca la farra de tu mazo un combatiente de coste 2 y otro de coste 1 carta que llena mesa y eso siempre ha sido otra de las cosas que en el sello de identidad de imperial no el llenar mesa con muchos bichitos me encanta la carta no sé si va a jugar no sé si va a ser suficientemente buena para los mazos de esta imperial son tiene que ser el bicho súper fuerte es súper bueno pero al ser un coste 5 yo creo que si ese imperial mi rey siempre muy agradecido y tiene muy buena habilidad así que si yo creo que será una carta que se juega es para chismata gigante otro coste 5 si no sabías que coste 5 meter pues te damos 2 para que coja el más te guste da un 5 5 por 5 preludio destruye un combatiente enemigo con 6 o más puntos de ataque soldado a mí esta carta me parece bastante buena estamos en un mes está muy acelerado pero esos bichos gordos de más de 6 puntos de ataque esos amuletos de los tenko que te saca un dragón 66 esos dragones que tienen bichos gigantescos esos bichos evolucionados directamente un bicho con 4 de ataque evolucionados ya tiene 6 de ataque y no cuesta nada simplemente es preludio es una carta que me parece muy buena me parece tan buena que es que me parece mejor que la anterior es decir la anterior estás chulísima tiene la sinergia de sacar de la mesa pero es que está en remover que a un bicho y a un 55 si no se juega la anterior carta ni un imperial mi range posiblemente es por esta dorada sería muy curioso me parecen las dos bastante buenas pero a mí me gusta más esta carta más esta espada chismata gigante bueno pues tenemos aquí clase rúnico legendaria un golem de oricalco un 55 última voluntad invoca dos esencias de la tierra agrega un golem de oricalco a tu mano y cambia su coste a 7 en una carta que está bien lo ha como 55 te lo mueren saca de esencia de tierra vale vamos a ver el atajo activa rito de tierra activa una de estas efectos al azar invoca un golem de arcillo haré que un rito de tierra de verdad a tu mano o implica de daño al líder enemigo repite este efecto hasta que no tengas más símbolos de tierra en juego pues la verdad no no la termino de ver la carta puede que sea porque es nueva este arquetipo de esencia de tierra últimamente es que está muy mal yo no la termino de ver puede que sea buena eso de que tengo un golem pero es que el golem es un 5-5 simplemente no sé yo esta no la veo la verdad si pensáis algo diferente en los comentarios decimos no yo tomo esta carta está bastante bien porque pasa tal y tal y tal yo ahora mismo no se me ocurre yo veo que el arquetipo este en rotación no es lo mejorcito en ilimitado ni siquiera creo que se metiese en esto pero bueno una carta más extra tampoco todo tiene que ser cartas buenas porque si no saca una mini expansión son todas cartas buenas y ahora a ver dónde sacamos los viades pero bueno este golem delicado que a mí no me gusta mucho ya me diré vosotros grea dracomorfa de manaria por 3 1 2 3 coste 3 para manaria me gusta eso ya me gusta porque el coste 3 que tiene manaria actualmente que saca el bichito 1-1 no está mal pero yo lo cambiaba si podía tiene guardia eso ya me gusta más pero es que además si la evoluciona es un 4-5 que gana de 5 gana el magamador que está genial coste 3 4-5 y agrega esta cartita una es la base de grea que también son cartas de manaria que es lo más importante que de esta carta que es que una carta de manaria queda esto con manaria pueden ser 2-2-2-2-2-3-3-3-3-3 me parece poderosa esta carta e incluso para limpiar sin manaria cartas buenísimas vale esta si me gusta en la anterior que dice el gorrito de tierra que no me entusió nada vale pero esta de arquetipo manaria fortalece el arquetipo manaria y manaria va a ser muy bueno quizás la siguiente expansión que se va de aquí emergente sea el mejor mazo de runico no lo sé puede que sí puede que no ya lo veremos dragón date masamune legendaria dracónico de costa 2 ya estamos con la legendaria de costa 2 el dracónico es un cachondeo te sacan legendaria super barata y super absurda a ver esta golpe letal es un 2-2 ya directamente un 2-2 con golpe letal vale me parece correcto preludio si tu capacidad máxima de pp es 10 todos los combatientes aliados de clase dracónico tienen poder de embestida y no pueden recibir daño hasta el final del turno es decir las juegas tienes embestida tiene golpe letal mata lo que tú quieras y todas las demás mata lo que tú quieras no sé no la veo determinante supongo que está bien pero no la veo como por ejemplo philene philene que es increíble costa 2 philene o esta philene increíblemente mejor pero bueno un 2-2 con golpe letal que tiene una habilidad gratis si tiene 10 pp y si no un 2-2 con golpe letal no me la craftearía no es la típica carta de dragónico en la que invertiré en mis viales supongo que no es mala carta pero no la veo no la veo no es una legendaria taza para mi gusto jinete dragón de labastro por 4-1-3-4 preevolución elección orden de labastro meditación de labastro preludio creo tomar una copia de la carta elegida si pures activado vale me gusta me gusta mucho porque es una carta que genera valor gratis coste 4 puede que se juegue en los costes 4 no hay mucho así que se jugará si o no vamos a ver las cartas eso es muy importante orden de labastro agrega a tu mano un dragón de vendaval y un dragón y un dragón aumento de invoca dichas cartas en vez de agregarlas a tu mano os recuerdo que el dragón creo que era un 5-5 y el otro creo que era un 5-5 con asalto o un 6-6 un bicho bastante gordo la verdad es valor me parece buena carta el aumento de 10 quizás es muy lento pero estamos hablando de dragón vale aquí es diferente no es turno de 10 puede ser turno de 7-8 y que te hagan ese turno del aumento que te va a dejar un bicho y otro te pega un asalto solo porque tenga asalto y te lo da otra carta que ni siquiera tienes que ir al mazo puede que se use y vamos a ver la otra pero esta ahora es en actualidad esta ahora es sencilla me gusta te juro 6 carta que puede ser muy interesante para mazo de lingua por ejemplo te da una carta para mazo así un ram pero un poco más defensivo no creo que el arquetipo predominante ahora mismo que son la pdk y el stone que de ahí a la cara sin parar se planteen llevar esta carta no le merece la pena las cartas no son tan buenas las que da pero un arquetipo de dragón más defensivo si que la puede jugar no sé el lingua en el que me viene la defensa porque me viene a la cabeza porque es más defensivo pero puede que un ram más defensivo algo así puede ser bueno pues clase nigromante legendaria osiris 4 a 3 preevolución cada vez que este competente ataca aleado sombra a tu cementerio mazo de hinterland gul preludio un competente aleado tiene poder de última voluntad roba una carta vale tiene valor ya va a robar una carta seguro cada vez que este competente ataca eso es lo mismo última voluntad si está evolucionado utiliza nigromancia 5 reanimación 3 y 1 mmm la verdad es que la carta hace muchas cosas tiene muchos efectos pero yo no veo determinante no tú no quieres coste eh prefiero el coste 4 incluso actual el que hace daño cuando entra y punto me gusta más no veo esta osiris tan determinante no creo que se juegue parece que es muy buena llena mucho mesa que si pero es que para llenar mesa me espero a tu 1.5 y serveru es con preludio y esto es como que vamos a dar que llenas pero cuando mueren mira y los costes 3 y los costes 1 no son muy buenos si que no es una buena reanimación si fuera reanimación 2 y 4 por ejemplo por ejemplo o 2 y 3 esta sería mejor pero no no me convence estado civil no me gusta huervo de las tinieblas por 6 y 1.5.5 coste 6 esto ya me interesa más porque costes en ingromante ahora mismo no ha caído muchas cosas elección y además elección por jugarla no tiene que evolucionarla vale esta ya tiene pinta de que uff carta con valor un 5.5 por 6 acá la vas corona del infierno cuenta regresiva 3 al final de tu turno si la cuenta regresiva de esta carta es 3 activa reanimación 8 si la cuenta es 2 activa reanimación 10 si la cuenta es 1 activa reanimación 2 no está mal lo malo es que al final de turno y los mazos de reanimación están en la mierda no creo que por esta carta mejoren así que esta corona del infierno ya hace que la carta me parezca peor pero vamos a ver la otra de todas formas es una carta bastante buena para la reanimación pero lo que digo las mazos de reanimación ahora mismo son muy malos y no sé quizás para la siguiente expansión se sacan estas cosas que van a mejorar el arquétipo de reanimación ¿eh? transformación violenta un combatente aliado obtiene más 4 o más 0 ni remuncia 4 dicho combatiente aliado que por una da más 4 perdona con los combos esto está roto esto es lo que se va a usar es que juega al bicho te da esta carta y luego con tu tontería de arcus dos o tres fantasmas un fantasma va a pegar 2 más 4 y como ahora tenga para que ataque entre veces por turno es que con eso nada más un fantasma un fantasma ataca 3 veces por turno peca de 15 madre mía un combatiente aliado tiene más 4 más 0 ni remuncia 4 de hecho combatiente aliado tiene poder de vestida que no quiero poder de vestida que me da igual que yo esto lo quiero para matarte 4 le daño por 1 es que ya por esto me está gustando la carta la otra está graciosa por la animación quizás la juega en alguna partida pero es que te da un más 4 al daño es que te van a jugar el arco te van a pegar con los fantasmas nada más es que va a haber partidas que ni siquiera ni siquiera ni siquiera ni siquiera ni siquiera ni siquiera ni nada porque es que el más 4 ese como pilla 2 más 8 poca broma eh y es gratis eh y es gratis vale vale me parecía mal cuando he visto la real emoción pero es que por 1 más 4 ya está no diga nada más por 1 más 4 ya está más 4 por 1 milnade diablo tenebroso clase vampírico legendaria 4 5x5 preludio tiene poder de asalto si venganza se ha activado preludio tiene poder de robedida si hay otras 2 si hay otras 2 cartas o menos en tu mano si no hay carta en tu mano tiene más 3 más 1 carta de venganza pero en plan super mega finisher no? y en plan venganza en plan muy agresiva me gusta la carta venganza hasta la mierda no por eso no creo que se juegue el murciélago gigante sigue siendo mejor esta carta no sirve en el murciélago gigante no se va a jugar ya está la jugará quien quiera montar sus mazos venganza punto punto no está por eso la carta es buena eh la carta es muy buena está bastante chula la carta pero es que no entra en el arquetipo de murciélago gigante entonces me alegro que no saquen más cartas de murciélago gigante pero esto ahora mismo no se va a jugar como he dicho antes con la carta de reanimación esto indica que en la siguiente expansión van a sacar cartas de venganza así que ahora no os preocupéis no la vais a necesitar no la tenéis que crastear pero vais a ver con esta carta si queréis jugar venganza en la siguiente expansión os la crasteareis pero bueno eso ya será en la siguiente expansión no creo que ahora merezca la pena montarse un vampiro de venganza eh no no solo por esta carta yo creo que no se puede intentar eh se puede intentar y puede que esté bien pero el más en murciélago gigante me parece mucho mejor Tril ídolo demoníaco por 4-1-3-3 eh pre-evolución elección directamente elección están poniendo ya elecciones sin evolucionar y sin nada yo es que esas cartas directamente de valor me parece ser super buena si la carta queda buena por 4-3-3 bueno a ver la carta que podemos elegir Azu sirviente de Tril eh preludio una Tril de ídolo demoníaca oleada evoluciona última voluntad restaura de defensa tu líder pues no está mal que evoluciona el otro bicho y te cura correcto no está correcto está correcto frígete de daño a todos los combates enemigos por 3 y frígete de daño en lugar de 2-6 una Tril ídolo demoníaca en juego otra área ya para entrar un área de 2 esta carta se va a usar ehm si esta carta se va a usar si o si es defensiva se puede jugar te cura un poquito pero en el mazo que se juega ahora mismo se puede meter puedes jugar esto para presionar un poquito y si la cosa se desmadra pues puede limpiar la mesa bastante bien porque tiene ya limpieza de mesa así que está bastante bien la moscata ehm bueno eso se va a usar es buena vale es buena se va a usar ya no lo sé porque el arquetipo ahora mismo de vampiros mostilagos está muy 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 cerrado eso le caen muy pocas cartas mismo ni se usa eh pero es buena carta eh león de la salvación me encanta el nombre un 2-5 por 4 hay un león guardia 2-5 con guardia por 4 no está mal atajo 1 agrega un fragmento de león sacada a tu mano vale guardia evolución agrega un fragmento de león sacada a tu mano y reduce su costo a 0 a mi me gusta hay gente que está que dice que es una mierda hay gente que dice que para que sacan esta carta los leones no deberían volver odian a los leones yo no odio a los leones yo quiero que vuelvan a los leones si si los leones molaban y esta carta va a ayudar a los leones ya está lo mismo osea e incluso en esta carta los leones son una mierda eh esto puede que lo ayude lo mismo significa una mierda eh hay que probarla a mi me gusta creo que me las voy a crear puede que llore pero bueno al menos voy a poder jugar las leones un poco mejor que ahora porque como está las leones ahora mismo no termina de cuajar con esto quizás es el poquito que hace que el mazo mejore y se ha jugado sacerdote de ofensiva un 4x4 por 5 con guardia de critical lo quiero me cura me cura no pero me protege preludio roba carta me da carta tiene guardia ahora hay un arquetipo con lápiz que va de ganarte con el amuleto esto ayuda porque grabas esto ayuda porque te protege evolución destruye un comentario enemigo que ya le da cosas ah vale que encima mata cosas esta carta brutal yo la creo que es la típica carta que la va a matar muchos mazos de critical es defensiva te da carta perdona es la típica carta rota vale hace demasiadas cosas esta es la carta típica que hace demasiadas cosas y entra en todos los arquetipos de critical leones bueno menos leones menos leones van a llevarla porque tanto el tenco un bicho con guardia le viene muy bien y el mazo más orientado al lápiz solo así solo al lápiz simplemente a full al combo a robártela y hacerte el combo y destruirte también porque roba y queda guardia por esta carta buenísima la idea del otro mundo que no te gusta tu mazo te mata esta carta por 616 preludio exilia todas las cartas de tu mazo y agrega al mismo diáscopio de artefacto místico diáscopio de artefacto radiante y diáscopio de artefacto primigenio no te quitas todo esta correcto esta correcto eso mira aquí están los artefactos el místico el radiante y primigenio que no te gusta tu mazo te lo cambias yo creo que la carta no está mal pero vas a jugar solo con esos artefactos tienes que tener ya en la mano lo necesario para acabar la partida o tener suerte imagínate que empiezas a salir de primigenio a ver te ayuda un montón la verdad es que te ayuda un montón si tienes el amuleto ya puesto por ejemplo que disminuye la costa de artefactos le da embestida bestial juega esta carta con todo el amuleto ya puesto y empieza a generar artefactos a pegar a la cara como como finisher me gusta pero yo prefiero division maquina os lo digo sinceramente no me atreo tantas cosas pero voy a jugar igual las mismas cosas y ya meto cosas yo de forma natural si a alguien le gusta la ley del otro mundo porque le hace gracia pues la jugará pero entre deus ex y la ley del otro mundo me quedo con deus ex y ya está rukina jefa de la resistencia por don 2 de dimensional los comandantes aliados de clase dimensional no pueden ser destruidos con hechizos ni efectos pueden ser destruidos al recibir daño cartas que te salva de cartas que destruyen pero no hacen daño en arias las arias suelen ser de daño las arias suelen ser de hacer daño normalmente hay algunas que no pero normalmente son de hacer daño así que esto y tampoco te quita y no te hace inmune el exiliar si quisiera inmune el exiliar también si que sería tendría su utilidad pero bueno no la veo un dado por dado no mejora ningún arquetipo en específico yo no la veo esta carta puede como carta tech si hay algún si llega a jugar algún aria que destruya todo o algo así destruya todo o destruya de otras bichos cosas cartas de ese estilo se puede llegar a jugar de cartas tech pero fuera de eso no la veo una carta muy muy necesaria está bien simplemente y estamos aquí con la carta neutral lirial o fanium arquera ¿os acordáis de lirial no? la que cuando evoluciona hace un punto de daño pues esta está mejorada aumento 7 hasta el final del turno del oponente todos los aliados líderes y combatientes no pueden recibir daño infligidos por hechizos ni efectos ahhh me la juego no me la puedo matar como una quimera gigante la juego no me la puedo matar como un murciélago carta antioteca ¿en serio? eso existe me asombra me asombra pues esto es durísimo eh esta carta yo no se si va todo el mundo se la ha matado una o dos pero es que humilla eh un murciélago gigante que me mata el siguiente turno no 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 ahhh que tu tienes una disena ahhh que me va a limpiar y me va a matar no 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 me alegro mucho porque daba asco pero total he perdido porque me va a ser quimera he perdido murciélago gigante pues esta carta la juega y van a llorar van a llorar sangre y esto es muy duro eh y ademas como evolución inflige de daño a un enemigo y del combatiente esto es una carta TH pero carta TH que te la va a jugar la va a meter para jugar lader eh que buena me parece increíble bueno pues aquí todas las cartas nuevas que vienen con aparecidos están rotas son buenas son malas me lo decís vosotros me enrolla bastante la verdad que llevamos ya un montón de tiempo grabando pero bueno espero que os guste el vídeo mmmm no hay gameplay eh hablando de cartas pero es que salen ya te lunas creo así que nada vamos a ver qué tal me parece bastante acertada esta mini expansión vale no no la veo super pasada pero algunas cartas se van a jugar otras no así que está bien pues ya sabéis si os gusta el vídeo podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos ponerme vuestra opinión sobre esta mini expansión todo lo que queráis decir cosas buenas malas mmm lo que queráis vale aquí en mi canal podéis decir lo que os deis la gana y para eso es mi canal jajajaj pues si os gustó el vídeo pues mucho suerte en vuestro camino viajeros adiós